DJ Gregory presenta sueños españoles. DJ Gregory presenta sueños. 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 No me caigas atrás, que te junte. 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 Perdóname, yo sé que tú también, perdóname, no fue el destino, no, vi yo que te llamé. Que rica te ve en mini, trajecito bikini, Ferrari, no le gustan los Lamborghini. Mucha paz, hasta carbones de tu chini, la de Scorpio son peligro, lo dijo Melayrón, nini, ay. Una dimana, monté en la Rolls Royce y le puse John Jimmy, yo no soy malo, na, bebé, ese es un gimmick. Pero el sol de Perrer calienta más que el de Fini, ella lo sabe, pa' mí lo han de comprao de Peppa y Gini. Eso es marino, todo por levado el agua, es un marino. La maña es multicolor, el cristalino, le quité los Valentinos, nos fuimos después de... ¡Suscríbete al canal!